Eres como un barco al zarpar Eres como un tren al partir Eres como una gota de alcohol Así se evaporó nuestro amor Si tan solo pudiera cambiar Las cosas van a verte salir Si tan solo pudiera cambiar Las cosas van a verte salir Por esa puerta Y ahora siento el dolor Solo quiero un licor Porque me acostumbré a ti La mano me soltaste Y ahora siento el dolor Solo quiero un licor Porque me acostumbré a ti La mano me soltaste La mano me soltaste La mano me soltaste La mano me soltaste Quisiera dejar todo esto atrás Y borrar mi memoria como un celular Como una flor que nunca se regó Así se marcha y todo nuestro amor Y si tan solo pudiera cambiar Las cosas van a verte salir Si tan solo pudiera cambiar Las cosas van a verte salir Por esa puerta Y ahora siento el dolor Solo quiero un licor Porque me acostumbré a ti La mano me soltaste Y ahora siento el dolor Solo quiero un licor Porque me acostumbré a ti La mano me soltaste Y ahora siento el dolor Solo quiero un licor Porque me acostumbré a ti La mano me soltaste Y ahora siento el dolor Solo quiero un licor Porque me acostumbré a ti La mano me soltaste La mano me soltaste La mano me soltaste La mano me soltaste La mano me soltaste